¿Están listos para bailar? ¡Mira este video de los Minibit Power Rockers! ¡Buenos días, Pequete! ¡Hola, mío! Espera, pastelito. Casi olvido tu última actualización. ¿Y uno? ¡Te sentirás chisparrateantemente genial! ¡Disfruta el día! ¡Adiós, Dolores! ¡Adiós! ¡En cualquier momento llega mi nuevo ultracelular! ¡Qué nervios! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ayló! ¡Ah, ah! ¡No me v stands! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Limonada con moras presentada por Juan! Y finalmente, la limonada tropical de Carlos. Y llegó la hora de la verdad. A probar las limonadas. Esta limonada es un tanto... moderna. Esta limonada se siente como... relajante. ¡Esta está llena de energía! ¡Da ganas de bailar y saltar! ¡Oh, pero... no va a darme! ¡Tarán! ¡Carlos! ¡La tuya tiene mil sabores! Esto es muy difícil, pequeñines. ¡Todas tienen algo maravilloso! ¡Con melón es deliciosa! ¡Pero la otra es enérgica! ¡Y con frutas tropicales! ¡Oh, no sé! ¡La segunda era suave! ¡No me puedo decidir! Este video ha llegado a su fin. Pero el rock de los Minibit Power Rockers continúa en Discovery Kids.